Externalidades positivas. Esta es la continuación del video sobre las externalidades que anteriormente estuvimos planteando. En ese video estuvimos diciendo que existen externalidades negativas en la producción, como es el caso entonces de las empresas que contaminan. Mencionamos que pueden haber externalidades negativas en el consumo, como cuando alguien tiene una fiesta muy ruidosa. O externalidades negativas, por ejemplo, como el uso de motocicletas que produce una cantidad de ruido excesiva y contaminan el entorno. O como las empresas que destruyen el medio ambiente y afectan a las comunidades vecinas. También tenemos externalidades positivas, como es el caso de la producción de miel, donde las abejas ayudan a la polinización y pueden ayudar entonces a otras producciones. Luego tenemos externalidades positivas en el consumo, como es en el caso de la salud, que cuando una persona entonces se cura de una enfermedad o previene una enfermedad, está evitando que otras personas más se contagien también. O bien cuando se restaura un edificio antiguo donde se mejora el paisaje y eso genera bienestar para todos los que pasan por ahí. O el caso de la educación, donde no solamente se beneficia la persona que recibe esa educación, sino también la sociedad en general. Muy bien, entonces estamos hablando de externalidades positivas. Supongamos que tenemos entonces este niño. Si este niño entonces enferma, posiblemente contagiará a sus compañeros y familiares. Si está sano, se beneficia él, pero también se benefician sus compañeros y familiares también. Bien, entonces tenemos que la salud produce un beneficio privado y un beneficio externo. Igual que hablamos que habían costos privados y costos externos, hay entonces un beneficio privado, es decir, un bienestar que recibe uno mismo, y un beneficio externo que es el bienestar o el beneficio que reciben los demás. Un beneficio privado, por tanto, es un beneficio que el productor o consumidor de un bien o servicio recibe. Mientras que un beneficio externo es un beneficio que algún otro, distinto del productor o el consumidor mismo, recibe también. El beneficio social es el beneficio marginal disfrutado por la sociedad entera y equivale entonces a la suma del beneficio privado más el beneficio externo. Vamos a ilustrarlo gráficamente. Tenemos en nuestro eje horizontal la cantidad y en el eje vertical los beneficios y los costos, medidos en unidades monetarias. Tenemos entonces un beneficio marginal privado, por ejemplo, de la salud o de la educación, que sería entonces el beneficio que obtiene una persona, por ejemplo, por cada consulta a un médico o por cada lección que recibe acerca, digamos, en la primaria o en la secundaria. Y tenemos el costo marginal de proveer estos servicios. El mercado tal cual nos llevará a este equilibrio, un equilibrio donde el costo marginal que representa la oferta y el beneficio marginal que representa la demanda se intersecan y por lo tanto tenemos ahí una cierta cantidad y un precio. Sin embargo, este no es un equilibrio eficiente porque se está ignorando el beneficio marginal externo. El beneficio marginal externo hace que el beneficio marginal social sea superior al beneficio marginal privado. Entonces, esta primera situación donde se da esta cantidad Q1 es realmente una subproducción porque el equilibrio eficiente se daría en la cantidad Q2, es decir, donde se produce una mayor cantidad de este servicio porque se están considerando los beneficios externos. Entonces, aquí el mercado falla, es decir, el sistema de precios no nos conduce a una asignación eficiente de recursos y esta región gris que hemos pintado aquí se llama la pérdida irrecuperable. Representa entonces un beneficio que la sociedad no percibió porque esta cantidad Q2 no se produjo, sino que solamente se produjo la cantidad Q1. Entonces, esa diferencia representa un bienestar que la sociedad, si hubiera sido eficiente, habría disfrutado. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno? Porque es necesario el gobierno cuando el mercado falla. ¿Qué puede hacer el gobierno para resolver esta situación? Hablamos de cuatro acciones principales. La provisión pública, los subsidios, los cupones y el establecimiento de derechos de propiedad. Hablemos de la provisión pública. En este caso, va a existir una entidad pública que recibe un pago del gobierno, de manera que esta entidad pública va a producir el servicio y vende la cantidad en la que ese costo iguala al beneficio marginal social. Entonces, aquí tenemos la misma gráfica anterior. El mercado por sí solito está en Q1 y tenemos que llegar a Q2. Entonces, para esta entidad pública que va a producir este servicio, ella va a tener esta línea horizontal como su costo marginal, de manera que va a producir hasta donde la cantidad sea Q2. Entonces, lo va a producir al precio P3, de manera tal que este costo marginal se iguala al beneficio marginal y entonces la sociedad llega hasta Q2. Aquí tenemos que desaparecería la pérdida irrecuperable, por lo tanto, no hay externalidad. Así que entonces tenemos una asignación eficiente de recursos. En este caso, entonces, la sociedad alcanza su objetivo. Y, por ejemplo, si lo viéramos en términos de educación, significa que ningún niño se está quedando sin ir a la escuela o ninguna persona se está quedando sin poder pagar su consulta médica. Otra alternativa son los subsidios. Un subsidio es un pago del gobierno a un productor privado. En este caso, estaríamos hablando de que el gobierno, en vez de crear, por ejemplo, hospitales públicos o escuelas públicas, que es el caso anterior de la provisión pública, lo que estaría haciendo es que no crea ni escuelas ni hospitales públicos, sino que subsidia a las escuelas privadas y a los hospitales privados. Entonces, se paga al productor un monto igual al beneficio marginal externo, de manera que la cantidad producida aumente hasta que el costo marginal iguale al beneficio marginal social. Entonces, aquí tenemos la situación original. El mercado está en la cantidad Q1 y tiene que llegar a la cantidad Q2. Entonces, el gobierno le paga a estas empresas privadas, escuelas privadas u hospitales privados, un subsidio que equivale al beneficio externo. Entonces, esta curva de costo marginal se desplaza a este costo marginal 2, de manera entonces que, en este punto anaranjado, iguala al beneficio marginal privado, y así el mercado entonces logra llegar al precio P3 a la cantidad Q2, de manera entonces que desaparece la pérdida irrecuperable y otra vez estamos en una situación de eficiencia. Estas son dos de las principales formas en las que los gobiernos tratan de atender los beneficios externos. Uno es el gobierno mismo produciendo el servicio y otra es subsidiando a productores privados. Una alternativa que se puede dar es el establecimiento de cupones. Un cupón, entonces, es un mecanismo mediante el cual el gobierno provee a las personas una especie de símbolo, de manera tal que puede ser utilizado para comprar ciertos bienes o servicios específicos. Fue sumamente utilizado en las economías comunistas. Otra alternativa son los derechos de propiedad. La forma de establecer derechos de propiedad mediante patentes y derechos de autor permite a los productores de alguna idea, de algún producto, de algún servicio, obtener entonces una exclusividad para usar o producir o vender su invención por un determinado periodo de tiempo. Esto es importante, sobre todo, en mercados como los medicamentos, en mercados como el software, en mercados como la música u otro tipo de mercados en los cuales fácilmente el producto puede ser copiado mediante medicamentos genéricos o copiando el software, por ejemplo, y entonces deja de existir un incentivo para que el productor siga innovando y siga desarrollando nuevos medicamentos o siga desarrollando nuevos software porque no lograría recuperar su inversión. Entonces, el establecimiento de los derechos de propiedad intelectual le permite entonces resarcirse esos costos en los cuales ha incurrido. En nuestra página www.habladeeconomia.com ampliamos este tema y es un tema sumamente interesante e importante. Muchas gracias. Le invitamos a registrarse en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook.